Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy, como se ve en el título, tenemos el caso de Lauren Asley. Ocurre en el 2011 en Boston, cuando ella tiene 18 años de edad. Realmente no tengo nada más que aclarar, excepto que tenía que hacer este caso por lo que hicieron los padres después, por todo el movimiento que se armó. La verdad es que me parecía absolutamente necesario. Nada más que decir, así que empecemos. Lauren vivía con su familia en el mismo lugar donde creció, Wayland, Massachusetts, en un suburbio. Ambos padres compartían el mismo trabajo siendo profesores, pero se separaron en el 2006 compartiendo la custodia de su hija. Entre los hobbies de esta chica se encontraba cantar. Esto le empezó a gustar desde una edad muy temprana, y a los 12 años obtuvo el rol principal en una obra musical. A partir de este momento, lo único que hizo fue avanzar y avanzar con su voz. Se volvía cada vez mejor y más hermosa. Era muy activa, le encantaba hacer deporte, y sus amigas la describían como una persona con una gran presencia. Pero aparte de esto, también era muy caritativa. Un ejemplo es cuando el huracán Katrina dejó muchas familias destrozadas en New Orleans. Ella viajó hasta allá para ayudar a las víctimas. En la secundaria llegó a posicionarse como la cantante principal en un grupo de acapella. Es en este momento cuando Lauren empieza a salir con un chico llamado Natalien Fujita. Alguien bastante callado, pero según todos sus amigos, buena persona. En realidad, él había hecho un grupo de varios amigos por la actividad que hacía en la secundaria jugando fútbol. Nathanael era el hijo de Tomo Fujita, un guitarrista japonés y profesor en una escuela de música en Boston. Él y la novia de su hijo se llevaban muy bien, a tal punto en que Lauren parecía parte de la familia y era muy querida por ellos. Los primeros dos años de la pareja habían sido completamente normales. No parecía tener ningún defecto, no parecía haber nada inusual ni extraño pasando. Los problemas llegaron recién después de tres años juntos, cuando Lauren un día disfrutaba estar con su novio y al siguiente pensaba que era la persona más aburrida del mundo. Luego nos enteramos de que tenía una gran lista de cosas que detestaba de él. Es por todo esto que la pareja empieza a tener peleas bastante fuertes. Y luego de un tiempo de soportar todo esto, Lauren decide cortar la relación cerca de su cumpleaños número 18. Y esta separación le abría a Lauren el mundo nuevamente. Estaba sintiendo una sensación de libertad que combinada con el ingreso a la universidad le hacía sentir muy bien con respecto al futuro. Ella se dirigía a la universidad Elon en Carolina del Norte y le encantaba la idea de conocer a nuevas personas y disfrutar de esta nueva etapa de su vida. Pero no era lo mismo para Nathaniel, quien se lo estaba tomando mucho peor. Él no sentía nada de felicidad a pesar de haber sido elegido para jugar fútbol en la universidad de Trinity en Connecticut. Se lo habían tomado ambos de maneras extremadamente diferentes. El día de la graduación finalmente pasó, así que para celebrar, Lauren y sus amigas decidieron hacer una fiesta con todas las personas que conocían. Esto quería decir que Nathaniel también podía asistir. Lo preocupante fue su actitud durante este encuentro. Durante toda la noche, se la pasó persiguiendo a Lauren por la fiesta a donde sea que iba. No la dejaba en paz a pesar de ella expresar activamente que no quería verlo. Lauren terminó casi en un ataque de ansiedad llorando ante sus amigas y luego ante su madre explicando que no quería ver a Nathaniel, que la seguía por todas partes y que él continuaba insistiendo. Nate durante la noche al ver esta actitud se enojó tanto con Lauren que terminó golpeando el palo de una tienda que había en el patio haciendo que empiece a caer. Es decir, había gente ahí en el patio y había gente debajo de la tienda y él simplemente hizo de la rabia que le daba que Lauren no le diera atención que se les cayera encima. Hizo que se les cayera encima la tienda. Así que provocó una escena en la cual la gente tuvo que ir a poner los palos de nuevo para que no se cayera. Debido a esto, lo sacaron y él no se lo tomó demasiado bien. Un tiempo después de la fiesta, más exactamente un mes, el cuerpo de Lauren fue encontrado sin vida con una cuerda elástica atada al cuello. No hay mucho misterio detrás de lo que pasó realmente ya que supongo que se deben imaginar a qué está yendo la historia. Sin embargo, quédense para ver cuál es la resolución. El 3 de julio, Lauren había desaparecido de su casa. Los padres llamaron a la policía como es debido y ellos fueron a hablar con su expareja Nathaniel. Él y su madre dieron su declaración de la última vez que la vieron, que Nathaniel estaba en su casa solo, cuando Lauren lo visitó por 5 minutos, pero ella nunca salió del auto. Ambos contaron esta misma historia 3 veces. Sin embargo, los investigadores del caso no se quedaron con esta historia simplemente. Fueron preguntando a los amigos, fueron preguntando a testigos y descubrieron que todo el último mes Nathaniel había estado teniendo una actitud muy extraña. No solo había sido el ataque de rabia, sino que toda su manera de ser había cambiado. Ya no se juntaba con sus amigos, tomaba alcohol y fumaba marihuana todo el día, lo cual hizo que Lauren se preocupara durante este tiempo. Quería hablarle para ver si podía mejorar la situación e incluso la madre de Nate le insistió para que le hablara. Así que justamente el 3 de julio se la ve dejar el shopping donde trabajaba a las 6 y 45 pm mientras hablaba por teléfono. La persona que estaba detrás de la línea era Nathaniel. Al parecer esta llamada era para planear el encuentro que iban a tener ese mismo día. Algo que no le comentó a ninguna de sus amigas, lo cual es extraño porque normalmente se decían absolutamente todo. A las 7 y 5 pm de ese mismo día, Lauren manda un último mensaje. Acá. Indicando que había llegado a la casa. Al día siguiente los investigadores van a la casa de los Fujita, donde los recibe el padre de Nathaniel sin Nathaniel. Con una orden para registrar la casa, comienzan a buscar en todas partes empezando por el garage. Empiezan en este lugar porque se había descubierto una mancha en el suelo roja. Se le hizo una prueba de ADN para ver si era sangre y efectivamente lo era. También en este mismo lugar encontraron cuerdas elastizadas, las mismas que tenía Lauren en el cuello. Y una bolsa que contenía ropa sucia junto a unos zapatos completamente mojados y llenos de barro. Dentro de la habitación de Nathaniel, en el techo había una entrada escondida que daba al ático. Donde se encontraron otras zapatillas deportivas, pero esta vez con sangre. Inmediatamente salieron a buscarlo. Y lo encontraron por fin luego de un tiempo en la casa de sus primos escondiéndose de la policía. Nathaniel fue arrestado y acusado de asesinato. Dado que la sangre encontrada en el garage efectivamente pertenecía a Lauren. Se reconstruyó entonces todo lo que había pasado. Nathaniel estaba solo en su casa esperando a Lauren, como habían acordado. Cuando llega, él la conduce al garage y la asesina. Para deshacerse del cuerpo, una vez hecho todo, agarra el auto de Lauren y lo conduce hacia un estacionamiento. Agarra las llaves y las tira a un drenaje. Luego conduce cerca del pantano e intenta dejar el cuerpo dentro del agua, entre la vegetación. Hecho todo esto, se dirige a su casa, según testigos, con la música a todo lo que daba y sin remera. Esta es la actitud de un triunfador. De alguien que hizo lo que quería, alguien que obtuvo lo que estaba buscando. Ya en su casa, escondió todo, limpió, tardó una hora en hacer todo esto y se quedó tranquilo. Los padres habían quedado destrozados. Y la verdad es que me parece lamentable que se tenga que vivir esto para poder hacer un cambio. Ellos mismos decidieron empezar un movimiento en las escuelas para enseñar respecto a este tipo de relaciones abusivas y cómo evitarlas. Proteger a las personas sufriendo de esto. Acá lo llamamos femicidio. Y no solo salimos a marchar para crear conciencia, sino que aparte hay muchas agrupaciones que se encargan de repartir esta información para prevenir futuros casos como este. Evidentemente esto parece no ser suficiente, pero creo que cada cosa cuenta. Y así los padres de Loren se hicieron escuchar. Advierten e intentan prevenir a día de hoy que cosas como estas pasen en su comunidad y en el mundo, pero bueno, hacen lo que pueden desde donde pueden. Rompe el corazón escuchar a los padres hablar de ella y de lo que pasó. Tuvieron que estar tres semanas en ese juicio, escuchando todo lo que había pasado, escuchar lo que ahora les voy a contar. Supongo que se pueden imaginar simplemente viéndolos, viendo cómo sufren lo que estaban pasando en ese momento. Solo imaginen esto. Loren era muy unida con sus amigas. Y había hecho con ellas un posteo en Facebook sobre todas las razones que tenía para dejar a Nathaniel. En esta lista se encontraban cosas como A mis amigos no les gusta. Es malo con mi madre. Es agresivo. Supuestamente la agresividad venía cuando tomaba alcohol, pero de vuelta esto no es ninguna excusa. Si hay alguien que es agresivo cuando toma alcohol, va a ser agresivo en cualquier otro entorno de su vida. Lamento decírselos. Así de esta manera, aléjense. En el juicio se dio a conocer algo que parece bastante importante, pero no es tan importante. Y más bien parece una excusa cuando se usa en este tipo de situación. Y es que Nate estaba yendo al psiquiatra. Esto como una recomendación por parte de la madre. Se lo había dicho hace un tiempo y había empezado a ir mucho antes de que toda esta situación pasara. En este lugar se le diagnosticó depresión. Él tenía una enfermedad mental. Y esto salió como una defensa para él, ya que se proponía tratar esto como un episodio de depresión y darle antidepresivos junto con visitas al psicólogo. Pero él se negó. Lauren sabía que tenía depresión, esto no era nada nuevo para ella. Y realmente quería apoyarlo. Confiar en él y preocuparse por él fue un grave error. Según la defensa de Nate, lo que pasó en el garage fue un ataque psicótico. Este ataque le impedía detener lo que estaba pasando. No sabía cómo parar de asesinar a su exnovia. Es decir que la defensa estaba intentando tratar esto como un caso de depresión. Como un caso de enfermedad mental que pasa en varios juicios. Pero la realidad es que esto era un caso de abuso. Llamaron incluso a un psiquiatra al juicio para que testificara lo que le había contado Nate. Según él, le había dicho que recordaba entrar al garage, poner el elástico alrededor del cuello de Lauren, pero que no podía controlar lo que hacía. Nate siguió y le terminó cortando el cuello. A lo que dijo, no sentir absolutamente nada. Pero se expuso lo que el chico había hecho a conciencia. Llevó el auto, tiró las llaves, se cambió de zapatos deportivos a otros, todo a propósito. Luego llegó a su casa y limpió y escondió toda la evidencia. Eso no es psicosis. Eso es hacer las cosas a propósito. Imagínense tener un ataque de algo que hacen que no es a propósito. Es decir, una especie de ataque en el cual no puedes realmente controlar lo que estás haciendo. Apenas salís de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Ocultar toda la evidencia? O, no sé, tener alguna otra especie de ataque. Algo así como vomitar, hiperventilar, preocuparse. Eso me parece que haría una persona normal. En este caso, él supuestamente había tenido un ataque psicótico y decidió ocultar todo. Así, y encima lo hizo rápido. Es decir, mató a la chica y en una hora tenía todo limpio. Finalmente, se declaró a Nathaniel culpable y se lo condenó a cadena perpetua. Y acá pasó algo que me parece muy triste. Y muy genuino, también. Al finalizar el veredicto, el padre de Loren se paró y caminó hacia el otro lado de la sala para abrazar a la familia del chico. Después de todo, según él, que había perdido a su hija, entendía más que nadie el dolor de los otros padres por lo que había hecho su hijo. Del caso, salió un movimiento grande en las escuelas para concientizar sobre relaciones sanas y cómo reconocer las tóxicas. Así que, después de todo, algo bueno salió. Realmente me parece que es una campaña bastante grande lo que pasó. De hecho, a partir de esto se hizo un campamento para que los chicos empezaran a reconocer los signos de una relación tóxica, de una relación abusiva. Y para que sí mismos no pasen por una situación como esta y para que sus amigos tampoco. Es decir, para poder ayudar también a los que están al lado suyo. Dentro de todo, tenía que dejar ese mensaje. Es decir, si su pareja es agresiva, si su pareja los trata mal, si su pareja tiene algún signo de lo que Nathaniel hacía, si no los deja en paz, si no les deja su espacio, si hace lo que es la CIA, en lo más mínimo, si a todos sus amigos les cae mal, si a todos alrededor les cae mal, si tus amigos te dicen esa persona es mala, si todos están de acuerdo encima, medio que es probablemente una persona abusiva. También está lo del alcohol, por ejemplo. Lo de poner de excusa que solo es agresivo cuando toma, eso es una completa mentira. Todas estas cosas y más son símbolos de abuso y la verdad es que me encantaría hacer todo un video o algo relacionado a reconocer estos signos, a profundizar en esto porque me parece muy importante. Ahora mismo no tengo tiempo, en algún momento probablemente lo haga. Si alguien tiene más información al respecto, algo que quiera aportar o lo que sea, déjelo abajo en los comentarios. Voy a estar dando corazoncito y viendo qué están diciendo, contestando si tienen alguna pregunta o algo del estilo, lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado el video. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Se dan cuenta de la cantidad de veces que digo video en el outro de los casos, ¿no? Adiós.